Estos son. 5 cambios históricos en la historia del fútbol. En el año 2015, se enfrentaban el Bayern Múnich con el Wolfsburgo por la sexta fecha de la Bundesliga. En dicho encuentro, ambos equipos se enfrentaban para llegar a la zona alta de la Bundesliga, y aspirar a el título o a competiciones europeas. Dicho partido tuvo un primer tiempo muy regular, en el cual el Wolfsburgo consiguió adelantarse en el marcador a los 26 minutos por medio de Daniel Kalijuri, terminando así la primera etapa. Para la segunda mitad el Bayern Múnich no conseguía el empate, por lo cual, el técnico Pep Guardiola decidió implementar un cambio y mandó a Robert Lewandowski a la cancha. Dicho cambio fue excelente ya que el delantero polaco hizo nada más y nada menos que un total de 5 goles en 9 minutos. Ingresando en el minuto 50, anotó el gol del empate en el minuto 51, dio vuelta el partido al minuto 52 y anotó los demás en el minuto 55, el 57 y el 60. Terminando el encuentro con victoria para el Bayern Múnich por 5 a 1, gracias a una actuación brillante de Lewandowski. En la final de la UEFA Champions League 1995, se enfrentaban el Ajax y el Milan. Dicho encuentro fue extremadamente parejo y parecía dirigirse rumbo a tiempos extras. Sin embargo el técnico del Ajax de aquel entonces, Luis Van Gaal, decidió implementar un cambio en el minuto 70 del segundo tiempo. El técnico hizo ingresar al holandés Patrick Kluivert para intentar cambiar el rumbo del partido. Dicho cambio le resultaría excelente al Ajax, ya que en el minuto 85, Kluivert anotaría un agónico gol que le daría la victoria y el título al Ajax. Convirtiéndose así en campeón de la UEFA Champions League en 1995. En el Mundial de Brasil 2014, llegaban los cuartos de final, y se enfrentaban Costa Rica y Holanda. Dicho partido fue completamente dominado por los holandeses, quienes tuvieron muchísimas situaciones de gol, sin embargo nunca pudieron concretarlas. Luego de 120 minutos de juego en donde Holanda fue el gran dominador, el partido terminó 0-0, por lo cual se tuvo que ir a penales. Sin embargo unos minutos antes de que terminara el partido, el técnico holandés decidió realizar un cambio, sacando a el arquero Jasper Zilessen y poniendo a el arquero suplente Tim Krul, dicho cambio le saldría a la perfección. Ya que Tim Krul terminaría atajando dos penales de la tanda, otorgándole el pase a semifinales a la selección de Holanda. Se disputaba la final del Mundial Brasil 2014, entre la selección argentina y la selección de Alemania. En dicho encuentro, ambos equipos habían tenido muchas ocasiones para abrir el marcador sin embargo, ninguno de los dos había logrado moverse de el 0. Los 90 minutos terminaron 0-0, pero antes de que terminaran, Jurgen Klopp decidió realizar un cambio, sacando a el histórico Miroslav Klose y poniendo a Mario Götze. Dicho cambio daría sus resultados, ya que después de terminar el primer tiempo extra 0-0, Götze marcaría en el minuto 112 de la prórroga, poniendo el 1-0. Luego de esto, Argentina no pudo recuperarse y Alemania se consagró campeón del mundo. En la final de la UEFA Champions League 1999, el Bayern Munich enfrentaba a el Manchester United en Barcelona. En dicho encuentro el Bayern dominó el juego y logró adelantarse en el marcador en el minuto 5 por medio de un tiro libre de Mario Basler, en el segundo tiempo pudo haber ampliado la ventaja, disparando dos tiros al palo, y teniendo varias situaciones más. Sin embargo el técnico del Manchester United Sir Alex Ferguson, realizó dos modificaciones que cambiaron el rumbo del partido por completo. Ya que hizo ingresar a Teddy Scheringham en el minuto 67 y a Gunnar Solskjaer en el minuto 81. Ambos jugadores serían importantísimos en el partido. Ya que Teddy Scheringham marcó el empate en el minuto 91 y Gunnar Solskjaer marcaría el 2-1 en el minuto 93. Así el Manchester United ganaría la Champions en una de las remontadas más grandes en la historia del fútbol. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Si te gustó no olvides de darle me gusta y suscribirte para más vídeos, esto fue fútbol y aún más, nos vemos en la próxima.